y qué tal amigos cómo están un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y continuando con esta serie de vídeos en las cuales les mencionamos nuestra experiencia con las consolas de nueva generación y teniendo en cuenta el éxito de nuestro vídeo anterior en el cual les mencionamos algunas de las características que nos habían llamado la atención de la xbox series s continuamos ahora con la hermana mayor que es la xbox series x y a continuación a través de varios aspectos yo les voy a mencionar cuál ha sido mi experiencia personal usando esta consola durante cinco meses he distribuido los rasgos más sobresalientes de las series x con base a mi experiencia en cuatro aspectos el primer aspecto es su estética ya conocemos los datos específicos 15 centímetros de largo y ancho y 30 centímetros de alto sin duda alguna el aspecto estético de la consola me pareció muy elegante sumado a la practicidad de su figura lo cual la hace sencillo de ubicar en nuestros centros de entretenimiento sin necesidad de hacer modificaciones a diferencia de las series s la series x está pensada para sentarse en lugares fijos siendo un poco más difícil el trasladarla de un lugar a otro por lo que te recomendamos optar por esta consola si eres de los que buscan potencia y no practicidad la consola tiene la posibilidad de mantenerse de manera horizontal o vertical brindándole al usuario mayores opciones de acomodo en mi caso yo opté por acomodar la inversión vertical ya que el sistema de refrigeración funciona de manera óptima de esta forma el siguiente aspecto que quiero yo recalcar por encima de todos los demás es la cuestión gráfica que la verdad me ha dejado muy sorprendido sobra decir lo que a estas alturas ya se sabe la series x ha demostrado en la mayoría de los videojuegos disponibles en el mercado ser la consola que brinda la mayor calidad gráfica antes de obtener las series x la consola de microsoft que utilizaba era la xbox one x la cual ya me daba la capacidad de disfrutar los videojuegos a una resolución de 4k nativos por lo que era un poco escéptico en cuanto a lo que me podía ofrecer las series x y debo decir que quedé gratamente sorprendido y satisfecho con lo mostrado hasta la fecha por la consola de actual generación si bien las series x me sigue ofreciendo los mismos 4k nativos que su predecesora es fácil notar que ciertos aspectos de los videojuegos cuentan con una enorme mejora en cuanto a calidad como por ejemplo las sombras los reflejos y la fluidez de movimiento esto gracias a los 60 y 120 fps soportados por las series x aunado a la capacidad de implementar la tecnología de trazado de rayos la cual aumenta exponencialmente la magnificencia de los efectos de iluminación series x aún tiene un techo muy alto que me hace sentir tranquilo y satisfecho por lo que los videojuegos de los próximos años podrán seguir exprimiendo las capacidades técnicas de esta consola seguimos con otro aspecto y es sin duda alguna los tiempos de carga y pues su capacidad de almacenamiento al igual que con series s series x ha demostrado una exponencial reducción de tiempos de carga respecto a las consolas xbox one esto debido a la integración de discos de estado sólido he probado la consola y he comprobado la reducción de tiempos de carga con videojuegos como assassin's creed valhalla destiny 2 the medium y outriders hay un videojuego del que quiero hablar en especial me refiero al polémico cyberpunk 2077 videojuego que sin duda alguna fue lanzado con muchos errores técnicos y que hizo colapsar a consolas de generación pasada y algunas de generación actual pero que en mi experiencia de juego la cual suma más de 70 horas nunca tuve colapso alguno lo cual me daba a entender que la potencia de la series x era suficientemente capaz como para mantener estable un juego con tantos problemas como lo fue cyberpunk en cuanto a la capacidad de almacenamiento debo decir que a pesar de contar con mayor almacenamiento de consolas como series s y playstation 5 no me siento del todo satisfecho ya que los videojuegos de actual generación tienen pesos exorbitantes que llenan rápidamente el almacenamiento por lo que considero que una capacidad estándar debería ser de 2 terabytes internos este es el precio que debemos de pagar por la inclusión de discos de estado sólido y no discos duros tradicionales menos capacidad por mayor velocidad otro aspecto que me dejó muy sorprendido la verdad es la opción de la descarga rápida de los videojuegos y también el quick resume que la verdad te facilita mucho la vida en cuestión de puedes moverte a través de los videojuegos que juegas frecuentemente primeramente quiero hablar de la opción descarga rápida la cual es muy reciente en pocas palabras esta función permite al usuario destinar todos los recursos de ancho de banda específicamente a las descargas de la consola suspendiendo todos los procesos innecesarios lo cual se traduce en velocidades de descarga más rápidas el segundo aspecto es quick resume el cual te permite mantener hasta seis juegos abiertos de manera simultánea y te preguntarás al igual que yo para qué voy a querer tener seis juegos abiertos pues no fue hasta que puse en práctica esta función que le di su merecido reconocimiento ya que al igual que muchos otros gamers yo disfruto de videojuegos online con amigos y videojuegos single player cuando me encuentro solo por lo que por ejemplo podía estar en destiny 2 con los camaradas y al terminar de jugar me pasaba la sin script valhalla y en cuestión de 5 segundos ya me encontraba asesinando enemigos de la orden en el campamento que me había quedado la última vez que estuve jugando al videojuego y creo que con esto ya hice mención de las de los aspectos más importantes de esta excelente consola de microsoft y al final de cuenta pues lo que lo que queda en nosotros es pues sin duda alguna las necesidades de cada uno de nosotros como gamers es decir si tú deseas tener la mejor calidad gráfica pues puedes optar por esta consola que es un poco más cara que la xbox series s pero si tú lo que buscas es a lo mejor de comodidad de movimiento y a lo mejor algo no tan exigente y sólo pasar un buen rato con tus amigos y no quieres invertir mucho pues para eso está la xbox series s entonces como recomendación pues lo que te podemos decir es que primeramente hagas un estudio de tus necesidades que es lo que tú prefieres como videojugador y de ahí tomes tu decisión y esperamos que pues estas explicaciones que te hemos dado a través de estos dos vídeos te ayuden a decidirte por una u otra consola y si este vídeo tiene pues una buena acogida como el anterior les traeremos también como no el análisis de nuestra experiencia de uso con la playstation 5 un gusto estar aquí con ustedes y pues no olviden darle me gusta comentar el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego